I don't really care if you cry I don't really shouldn't have a lie You should've saw the way she looked me in my eyes She said baby I am not afraid to die Hey, condebates, espero que estén bien En este video nomás le voy a dar un mini, se puede decir, un vistazo A el lugar donde grabo, todos mis demás muchas personas dicen Hey, ¿por qué siempre te vas a un lugar alejado? ¿Por qué siempre estás en medio de la nada? Pues siempre estoy grabando donde mismo Pero sí, a mi parecer parece como que iban a empezar a conseguir ahora sí cajas aquí Como que iban a poner cajas aquí alrededor, pero nunca lo hicieron Como que iban a ser como tipo privadas, pero son como dos cajitas aquí Pero bueno, en fin, ahorita les voy a dar un vistazo de donde grabo yo aquí normalmente mis demos Con el dron, ya que en esta maletita de aquí abajo En esta maleta de aquí, que está del tamaño de mi cabeza, se puede decir Está mi dron, el control y toda esa onda aquí adentro Es el DJI Spark, por si quieren ir a verlo o si quieren checarlo en internet o si pues Para tomas diferentes, como dije siempre tratando de mejorar la calidad de toda esa onda Pero bueno pues compasas, eso fue todo por este video, nada es cierto, no espero todo por este video Pero bueno, ahorita nos vemos después de las tomas del dron ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tal? Bastante bien, ¿no? O sea, la verdad no es como un drone que va a ser como para películas y toda esa onda Pero es un drone que es divertido de manejar, la verdad no está nada difícil Está fácil, se puede decir, como instalarle todo el software y toda esa onda con lo que viene Y está fácil de calibrarlo y toda esa onda, no tiene nada de complicado, la verdad Y es una herramienta muy divertida, como dije, para usar en tus videos para hacer tomas diferentes Y para hacer algo un poquito original y, como dije, diferente a todo lo demás que hay en YouTube Que nomás son puras tomas con cámaras, con teléfonos y que la calidad no está tan buena, la verdad que digamos Pero bueno, pues eso fue todo por este video, como dije, esperan lo disfrutado Si están interesados en comprar el DJI Spark, va a haber un link abajo ahí en la descripción Por si quieren comprarlo aquí o si quieren comprarlo en México Yo creo que también, pues a ver si pueden encontrar un link para ponerlo ahí abajo en la descripción también Pero bueno, pues eso fue todo por este video, nos vemos en el próximo Espero estén bien, besos unidos ¡Peace! ¡Suscríbete al canal!